Por medio En el mundo me andan buscando Y por la perla navego el mando Soy de respeto y lo he demostrado Y entre las sombras le he navegado Ya muchas veces me han traicionado Y no han vivido para contarlo Soy mi chacano y para aclararles Son cuatro letras ya se las saben Desde los cielos verdes apuntan Y desde el quince ya se me asusta Un X3 va por la ruta El mismo diablo por si pregunta Juego mis gallos Son los palenques Para el gobierno de lanzan fuete Ya me despido y ando en mi estado Van cinco días y no le paro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!